¿Dónde están los amistos del rap? Es nuestra vida Es nuestra única manera de vivir Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo me la fue Como única salida, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé En un lugar donde supuestamente todos son felices El tiempo solo deja tiras y desde su saquesta tiras Todos están ya sabrando para la alcantía Cada fombola de toda vida Sigo aquí, no la sé Tengo hambre, tengo sed De adiós, tanto no me llevo la desilusión Cuando mi única intención es salir de este agujero Cuando ha habido un poco de desespero Toma, no se ponga la cancoba Los planes se desmoronan Y en la hoja de soltar a la saldo para la única salida Con la que se asoman los corazones fuertes y grandes Alberto con grande Ahí estaremos Con mi tanta razón de fuego Con la razón de veros La igualdad Para que el destino es vital mantenerse Aquí donde se vive bien Pero se despida Con un olor a muerto Con un olor a muerto Y mirar lo que está tirando Y sobre eso Con sus planes inspiran Desde esta esquina Con un olor a muerto Quiero respirar libertad en esta ciudad Única salida La huele mi salida Y no me esfrido en la lista más prohibida Siento que el rap es la única salida Quiero respirar libertad en esta ciudad Única salida La huele mi salida Y no me esfrido en la lista más prohibida Siento que el rap es la única salida Rompe la labrada, presidario Oye, pero en la sección Reside un sistema Interimente Y acampar Bajo a todas las circunferencias Recursos que aumentan Profesionales Y empresarios El escenario es un mito que fuerte Inyecta crueldad en corazón Y todo lo entende Realidades salida Presidentes Pero en realidad Siempre caen los de siempre Presidentes, aliviar, radicales Con un hielo que se entierran Si también son criminales Somos animales Pero con distintas aulas Distintas aulas Distintas universidades Prima salud y compasión Descatarán bajo el día Aun cuando la tendencia es existida La vida es una como el puño Cuando frieta Puedes estar tan quieta Nuestra adversidad Así no es un juego Y dulce partida Por eso La bondería es felicidad Por eso A morir de su vida Porque en la calle llueve En la sección de vida La actividad mal apretida Son contradictorias En la sección de vida En la sección de vida En la sección de vida Por eso Hoy cargamos al pacto de vida Porque en la calle Estos hermanos Somos únicas salidas A la sangre de dolor Todo clima y clima Pero en el micro Hay mareas En la sección de vida Unica salida puede ser Tu medicina Al la sangre de dolor Todo clima y clima Pero en el micro Hay mareas En la sección de vida Todo este campo de vida Unica salida puede ser Tu medicina Oye, oye Como única salida Todo se ve en el aire Todo se ve en el aire Como es No puedo parar No voy a parar No puedo parar No, no, no No puedo parar No voy a parar No, no, no No, no, no No puedo parar Maldita sea Mírame Seguita de corno de su cara De corno de inocente Que no se entera de nada No, no, no Pues déjete, jodeme Que la muchacha Es la cosa paguata Que te parece La vida me enteró Más que un espacio El destino tiró La moneda Y apostó Porque me mueras De corno de corno De mis raíces De mi tierra De este maquisito Con la historia de los ochenta Dejando la potencia Tu cabrón nos dejó En busca de direta Con saqueza Mi fortuna Así que el barrio No se le criaron Por un gozo La teña se picaba Con mi peso Mi renguoso Que era Dios Y que fui yo Soy simbolantera Y que te clave Marilada como un cuadro Y una damera Pero qué cojones Ahora soy historia Vivo con la historia Y si te quedas con la historia La vida absoluta La vieron ellos Y valen ellos mi país Pero qué pasa de mierda Y la verdad no de mí Porque te dejo Que me comas el culo Y aseguro que no estamos locos Pero si jodidos Con el problema Existema La atención Que vacíos La vacíos Y la vacíos 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 No voy a parar Dice No puedo parar No voy a parar No puedo parar No voy a parar No puedo 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 parar No es barata Ni fácil Eso está claro Está aquí donde estoy Que fuerte Me ha tocado Años ladrados Tiempo dedicado Esta quiero decir Que no me lo he entrenado Es que Vecido Te ofrezco A cambio Te ofrezco Y no olvidar Que a México Me canto afecto Escuchando buena mierda Voy por la calle La vacíos Y cambios Más atentos Esa que De un vacíos De la escuela Vaya A policía La vacíos La energía Y no pierdo Valoría De estas nuevas En el muro Seca La vacíos La vacíos Con el extraño Vuelvo a la guardada Porque te dije Para mierda No voy a parar Cuando en el negro Se va Para veros Así que Me lajo pa' casa Que de mi casa Que me regalo Hasta con esos plazas Por la vida Para la familia En el norte Que le paga el Vaticano Por detrás Y por delante Quiero pasarte Que me engañar al suelo Jodido Estado espectacular Vamos Por esta cultura La que baila Sin duda Naturalmente En la calle Que me he hecho duda A todos los puños Mi gente Lo que he hecho Vuelvo Vamos a motivar La guerra A contarle En el mismo En el mismo En el mismo En el mismo Claro que sí Cuidando con la tiga limba No puedo ver lo que ya quiero Por lo que ya no hay Y soy así Claro que sí Cuidando con la tiga limba No puedo ver lo que ya quiero Por lo que ya no hay No puedo parar No puedo parar No puedo parar No puedo parar No voy a parar Me baje Me baje No puedo parar No voy a parar No puedo parar No puedo parar No voy a parar